Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, seguimos con ejercicios prácticos de teoría económica. En este caso, bueno, pues lo que se nos pide, vamos a quitar un poquitín esto para que lo veáis, es el mercado de videojuegos tiene las siguientes curvas de oferta y demanda, de demanda y de oferta. La curva de demanda QD es igual a 200 menos 2PX. Recordar que una curva de demanda, el término acompaña siempre al precio y va a ser siempre negativo y la curva de oferta sería igual a Q igual a 2PX. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de lo que se pide, esa situación de equilibrio y luego el excedente del consumidor y el excedente del productor. La situación de equilibrio, como veis aquí, siempre en situación de equilibrio, la curva de demanda y la curva de oferta van a ser iguales. En esta situación es el punto de corte que tenemos aquí, prácticamente será punto A. Y en este punto de equilibrio A hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio que es, por ejemplo, PXA o PA y CUA, que son las que obtenemos por un sistema de ecuaciones que se resuelve por evaluación. Bueno, aquí hacemos las, como veis, la situación de equilibrio. Vamos primero a lo matemático. Entonces, 200 menos PX igual a 2PX, PX igual a 50 euros. Abrevíamos las operaciones, ¿no? Sería, vamos a hacerlo, que tenga dudas, sería 200 igual a 4PX, con lo que PX se igual a 200 partido de 4, y esto serían 50 euros. ¿Vale? Y luego la cantidad, el precio lo tenemos aquí, como veis, la cantidad se consigue despejando bien en la curva de oferta, en la curva de demanda, en la de demanda, en la de oferta. Tiene que darnos igual, si no, alguna cosa, si no nos da igual, igual es que algo decimos que no está bien, ¿no? Entonces sería 200 menos 2 por 50 son 100 videojuegos, y en el segundo caso sería 2 por 50, 2 por 50, que yo no sé si no es más aquí, que serían 100 videojuegos, ¿no? Luego la situación, el ejercicio está bien. Entonces dibujamos, y para dibujar lo que tenemos que hacer es, también, bueno, pues, para saber el excedente del consumidor, el excedente del productor, y tenemos que ajustar más o menos el resultado de la gráfica, ¿no? Entonces, como son lineales, son funciones lineales, yo sé que va a cortar al eje X y al eje Y, y en este caso al eje precios y al eje cantidades, en dos puntos distintos cada una de ellas, ¿no? Por un punto la curva de oferta, y en dos la curva de demanda, porque la curva de demanda es la que tiene la pendiente negativa. Entonces, vamos con la curva de demanda, y digo, si el precio es igual a 0, la cantidad son 200, luego si el precio es igual a 0, la cantidad son 200, que es esto que tenemos aquí, y si la cantidad es 0, el precio es igual a 100, con lo que el precio igual a 100 está aquí, lo puse aquí porque aquí se me había comido la foto que saqué al papel, ¿no? Y la curva de oferta, ya es más fácil de representar, yo si yo pongo P, si os fijáis, si P igual a 0, Q va a ser igual a 0, y si Q es igual a 0, P va a ser igual a 0, entonces no habría puntos, pero si nos damos cuenta que esto es la curva, perdón, la recta, que pasa por el 0, 0, como veis, y tiene 45 grados, pues ya está todo solucionado, luego ya tengo representada la curva de oferta, la de demanda. Entonces, el punto de equilibrio es este que me da aquí, ¿no? Entonces, una vez que tengo el punto de equilibrio, ya puedo calcular el excedente del consumidor, y el excedente del productor o de fábrica. Recordad que el excedente del consumidor es la zona, esto que está aquí, lo voy a poner aquí, el excedente del consumidor sería la zona o área que está por encima del precio de equilibrio, vamos a poner P, y por debajo de la curva de demanda. Es decir, todo esto son consumidores o situaciones en las que se valora más el producto que se compra que el precio del mercado. Por eso es excedente del consumidor. Esta zona sería el excedente del consumidor. Entonces, es un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura partido de 2, sería 50 menos 100. Esto sería, perdón, 100 menos 50. 100 menos 50 por 100, que sería esta base de aquí, partido de 2, serían, como veis, 2500. Y el triángulo o el área del productor, vamos a cambiar de color para hacerlo todo de igual color, sería el triángulo verde, le señalo aquí el excedente del productor, y el excedente del productor siempre es la zona por encima en este caso de la curva de oferta, porque la curva de oferta, acordaros que es la curva de coste marginal de la empresa a partir del mínimo de los costes totales ¿vale? Entonces, esto sería la curva de oferta y entonces por encima de esta curva de oferta y por debajo del nivel de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que todo este área que está aquí es ganancia para el fabricante porque esto que está aquí sería el coste real, esta zona que estoy no rayando pero marcando, sería el coste real de las unidades de fabricación y esto sería el beneficio que consigue al vender por encima de un coste que viene definido por esta como os digo curva de oferta que es la curva de costes marginales. Entonces, el triángulo sería 100 que es la zona esta que sería la base invertida por 50 que sería esta altura de aquí partido 2 me salvo 2.500 igual. Entonces, una vez que tengo ya definido el excedente del consumidor y el excedente del productor pues sería el excedente total la suma vamos a poner un error es lo que está aquí el excedente total sería la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor la suma sería en 2.500 Si lo puedo hacer pues por triángulos esto sería 100 por la altura que serían 100 sería 100 por 100 dividido de 2 que son 10.000 partido de 2 que son 5.000 Si os dais cuenta esta sería la base 100 esta sería la altura que aparece aquí serían 100 también partido de 2 serían 5.000 Importante En una situación como esta no existe ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia Las pérdidas irrecuperables de eficiencia se producen cuando se introducen precios máximos o precios mínimos en el mercado correspondiente Luego en una situación de equilibrio como esta nunca aparece pérdida irrecuperable de eficiencia Bueno espero que os haya servido el vídeo mañana subiré uno de precios máximos precios máximos bueno pues imaginaros vamos a dibujarlo aquí para avanzar un puntín bueno pues imaginaros la situación en la que estábamos vamos a poner este ejemplo de los videojuegos y que me daba pues esto me pareciera 200 hasta aquí 100 esto sería la copa de marco y esto sería la oferta más o menos entonces bueno esto me parece que eran 100 esto 200 la situación de equilibrio eran 100 unidades y 50 entonces la situación de un precio máximo por ejemplo imaginaos que se establece un precio máximo pues por ejemplo de 20 euros o de 25 euros o de 30 euros de 30 euros pues establecen un precio máximo de 30 euros sería el precio máximo esta sería la curva de demanda esta sería la curva de oferta aquí hay una distorsión porque esta sería la cantidad que los oferentes quieren o las empresas quieren sacar al mercado a este precio tan bajo y esto sería la cantidad que los clientes quieren mandar a este precio tan bajo entonces aquí lo que se produce como veis es un exceso un exceso de demanda que según la teoría económica lo que hace es que los precios suban hasta el nivel de equilibrio pero como es un precio máximo y está marcado por ley pues no podemos subir y se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia que veremos en ejercicios siguientes ejercicios numéricos sería ir trabajando con estos áreas pues con los áreas que aparecen aquí que como veis este sería el descendente inicial del consumidor este sería el productor pero aquí como veis el descendente del productor ya sería solo este y habría que ver bueno y veremos en ejercicios numéricos como se produce la pérdida irrecuperable de eficiencia espero que os haya servido el vídeo si os parece interesante podéis compartirlo podéis bueno pues aplicar preguntas aplicar sugerencias muchas gracias y hasta el siguiente vídeo un abrazo